Se me ha acabado el presupuesto para Dupstep y partículas, así que aquí la tenéis, la intro de Nico for Fun. Hola, hola gente, ¿qué tal? Soy Nico y estamos aquí en Diablo de Reaper Souls, estamos en la página web de Blizzard y tengo noticias, noticias frescas. Ya tenemos por fin nota de parche. Hace seis horitas que se ha publicado la nueva nota de parche. Temporada 16, la temporada de grandeza comienza el 18 de enero. Esta temporada, que ha vuelto a ser atrasada, habíamos hablado de que comenzaba el día 11 de enero. Teóricamente comenzaba el día 21 de diciembre, se dijo que se retrasaba, se terminaba la temporada 15 el día 6 de enero y se comenzaba el día 11. Por alguna razón el día 16 de diciembre se cortó el bonus del doble alijo, como si se hubiera terminado la temporada, que fue luego reparcheado para corregirlo. Y ahora acaba de salir la noticia de que vamos a tener que la temporada 16 va a comenzar el 18 de enero. Es decir, que según esto vamos a tener 12 días de no temporada. Vamos a tener dos semanitas entre el final de la temporada 15 y la 16. Pero bueno, a mí lo que me interesa, al margen de la temporada, que supongo que ya sabréis de qué va, temporada de grandeza real. Es la temporada 16 en la que lo que va a pasar va a ser que los que jueguen temporada van a tener un bonus, que es como si llevaran un anillo de grandeza real equipado siempre. No van a existir los conjuntos 6, vamos a llevar un conjunto 5 en todo, conjunto 3 y conjunto 2. Y que nos vamos a ahorrar el grandeza real en todas las villas. Entonces ganamos un índeme extra y ganamos un anillo extra. Bueno, en cualquier caso, que eso es un poco lo de menos, es la temática de la temporada que ya lo hablaremos en otro vídeo. Yo en este vídeo lo que quiero hablaros es de qué ha pasado con las notas de parche. Porque aparte de explicar lo que es la temporada, lo que son las recompensas, lo que es las conquistas y eso. Ya sabéis que suelo hacer un vídeo hablando de todo esto, hablando de cuál es la mejor build para la próxima temporada, en este caso la 16, lo grabaré. Hoy lo que quiero comentaros es las notas de parche, ¿vale? Aquí está todo lo nuevo y aquí tenemos las nuevas notas de parche 2.6.4. Os voy a hacer un pequeño spoiler, hay nerfeos y buffos. Concretamente un buffo a L.O.N. y un nerfeo a las dos que era de esperar, que son Talrasa e Ina. Vamos a echar un vistazo. En lugar de verlas aquí de esta manera, lo que voy a hacer va a ser haceros una pequeña comparativa. Aquí tenéis las dos noticias. Aquí tenéis la noticia del parche 2.6.4 de la primera nota de parche, 19 de noviembre, y aquí tenéis la de hoy, 18 del 11. Entonces, lo que voy a hacer va a ser meterme las notas de parche, ya directamente los números, el resto me da un poco igual, que es un poco la explicación. Los números están aquí, todas las clases legado de pesadillas y aquí lo mismo. Vamos a bajar hasta directamente donde se tratan los números, que es lo que yo quiero que veáis la diferencia. Si bajamos un poquito, tenemos aquí ya todas las clases legado de pesadillas. Tenemos el mismo parche. Entonces, legado de pesadillas, legación naimes, para quien no lo conozca, es un conjunto de anillos, son letaneros impavidos y huestras lamentaciones, que son dos anillos que te decían lo siguiente. Te incrementaban el daño a la supervivencia en función del número de ancestrales que tuvieras. Te daban un 100% más de daño por cada ancestral que tuvieras y un 4% de reducción de daño por cada ancestral que tuvieras. De modo que si tenían los 13 ítems, era un 52% de reducción de daño y 1.300. Cuando hubo el buffo del Power Creep del 2.6.1, se quedó muy por detrás y lo que hicieron fue que en la fase de pruebas del RPP le dieron un incremento del 500%. De manera que multiplicaban por 5 su daño y se convertía en un 6.500. Son 13 ítems, 13 por 500, pues ya vemos. Ahora lo que han hecho ha sido meterle un buffo. Este es el parche nuevo y lo que vamos a tener va a ser que el daño que vamos a ganar va a ser un 750 por cada ítem. De modo que si tenemos los 13 ítems, el daño total que va a adquirir un legado de pesadillas, en lugar de ser un 6.500, va a ser un 9.750. 750 por 13. Aquí vemos un claro buffo a LON. En este caso, la que más se va a beneficiar, yo creo que va a ser el médico brujo de Espiritus, que yo lo probé en RPP y me fui capaz de sacar un a 110. Bien, cómodo, tenía buen equipo, pero un a 110. Entonces pasó el corte. Si bajamos al bárbaro, podemos ver que el bárbaro ha sufrido también un nerfeo. El legado de récord estaba muy fuerte. Lo teníamos en un 7.000% en el 2.6.4, en la primera fase de testeo, y lo han bajado a un 5.500. Es decir, aquí como si conocéis el set, lo que sucede es que podemos llegar a acumular cargas, y esas cargas luego las liberamos de un golpe. Puedes liberar hasta 5 cargas en un solo golpe, de modo que un solo golpe metía 7 por 5, 35.000% de daño. Mientras que ahora, con un 5.500, lo que vamos a tener va a ser un 27.500. La diferencia es importante, es un nerfeo en toda regla, pero ahora mismo tenemos a récord, creo que es una 126, 127, la récord inmortal, la tenemos, no, la récord jota la tenemos haciendo phishing en números muy altos. Si le metes un por 6 al daño, se iba a ir de madre. Además de que, bueno, era totalmente dominante en el caso del cruzado, o sea, en el caso del bárbaro. La gente estará pensando, bueno, Nicro, ¿y qué pasa entonces con el nuevo meta de experiencia? Ya sabemos que el nuevo meta de experiencia consistía en un bárbaro que limpiaba la falla con dos supports. ¿Eso se ve afectado? Vale. El rey inmortal, tenemos que el conjunto que probamos en el parche, en el reino público de pruebas, era un 4.000% de daño, y que se quedara un 4.000% de daño. Entonces, ¿el nerfeo de récord afecta a la versión de farmeo de experiencia? No. Porque la versión de farmeo de experiencia utiliza el conjunto 6 del rey inmortal, que es un 4.000% de daño, que se mantiene igual, y el conjunto 4 de récord, que era el que te daba un 1.000% de daño a la carga. Esto solo afecta al conjunto 6, 6 piezas. Así que este nerfeo solo va a afectar a la versión de récord inmortal que se utilizaba para farmear en solitario, para hacer push en solitario. Para el farmeo de experiencia sigue estando igual de fuerte. Y esta es la segunda versión de parche, en principio esta es la nota de parche final. Esto es lo que deberíamos de tener. Así que la versión de farmeo de experiencia está igual. Poder de la tierra. El set de la tierra, para solitario, a mí me gustó mucho cómo se quedó. Yo me hice una 110 en RPP, haciendo pruebas, y me fue muy bien a la primera. Y lo dejan igual, le dejan un 20.000% de daño. Así que está muy, muy, muy bien. Los números son muy buenos, es un set que creo que va a ser competitivo. Y en cuanto a paramos, le dejan un 10.000% y un 10.000%, así que se queda perfecto. El problema que tenía paramos, por lo que no se estaba jugando paramos, era porque tiene muy poquita supervivencia. Eso no va a cambiar. Pero este 10.000% de daño, aparte darle alguna posibilidad de superar una 100 con un equipo decentillo, lo que le aporta principalmente es que en T13 va a ser viable, va a ser muy viable. Actualmente hay de 1.000% el daño que tiene Ola de Luz. Vamos a tener un paramos con el mismo daño que Ola de Luz, lo cual mola. Va a tener medio radioacción, pero mola. Vale, pasamos al cruzado. En el caso del cruzado tenemos por una parte el set de espinas de invocador, que tenía 140 por carga y pasaba a 350, se queda igual. Y luego teníamos que el conjunto 6 pasaba de 5.400 a 15.000, y aquí se quedan 15.000. O sea que el buffo se mantiene. Invocador no ha sufrido cambios. Roland igual, pasaba de 3.300 a 13.000, 3.300 a 13.000, y de 50% a 75% y se mantiene. Así que Roland sobrevive a la primera fase de farmeo. Roland fue el que predominó el RPP que hicimos en noviembre. Pero también hay que decir que sus números más altos fueron 126, 127, gente con Somil de Paragon. Gente que ahora mismo está en 130 en el parche actual, con Akan punición. Así que creo que a pesar de que esto esté más fuerte, es posible que no consigan destronar a Akan. Akan punición es muy fácil de jugar, con unas mecánicas muy sencillas y muy efectivas. Así que, teniendo en cuenta el buffo que le han dado, no creo que vaya a ser capaz de destronarlo. Set de luz, que es el que fue el rey antes de llegar Akan punición, se lo pasaron de un 2.000% a un 12.000. Y lo mantienen en 12.000. Así que, en principio, este tiene los números necesarios para ser capaz de competir, pero su problema sigue siendo la supervivencia. Así que, si alguno destrona a Akan punición, yo creo que va a ser o Roland un buscador de luz y apostaría más por buscador de luz que por Roland. Pasamos al cazador de demonios. El cazador de demonios yo creo que tenía una build estúpidamente rota, una build capaz de hacer auténticas burradas. Supongo que más de uno estabais esperando un nerfeo a Natalia, perdón, a Sombras. Y he de decir que Sombras no ha sido nerfeado. Tenemos Marauder, que pasaba de 3.000 a 12.000 por carga, con lo que se quedaba con un 60.000% de daño. Y ha sobrevivido. Seguimos teniendo de 3.000 a 12.000, o sea que Marauder va a estar roto. Tenemos Esencia Profana, que pasaba de 100 a 3.50 y se mantiene de 100 a 3.50. Brutal que Esencia Profana haya sobrevivido porque estaba fortísimo. Desde luego T13 no va a haber nada que le haga sombra. Natalia lo teníamos a 14.000 y se mantiene en 14.000. Ahora va a ser viable un Natalia Sabio Multisod en T13 y va a ser viable, desde luego Natalia Marauder va a estar fortísimo. Y por último tenemos Sombras. Sombras yo fui capaz de hacerme una 110 en 6 minutos de paseo sin que me mataran, sin que me fajara la vida, sin nada. O sea, me pareció estúpidamente roto. Es el personaje ese que al menos en RPP se usó como RGK para matar al boss de falla, para matar a los élites en farmeo de experiencia y para en solitario hacer fallas muy tochas sin ningún tipo de equipo especial. Y ha sobrevivido al corte, lo seguimos teniendo de 1.200 a 6.000 en conjunto 2 y de 50.000 a 75.000 en conjunto 6. Y ha sobrevivido. Bueno, si queréis farmear fallas de nivel 100, 100, 105, 110 con poquito equipo y sin manos, Natalia. Gente, Natalia, no os lo penséis, Natalia. Llegamos sin ninguna duda a lo que ha sido el corte más bruto que ha recibido el RPP esta temporada, este parche. Vale, tenemos Uliana que pasó de 2.100 a 9.000 y se mantiene 2.100 a 9.000. Uliana es un set que a pesar de que los buffos son muy grandes, no funciona porque es un set basado totalmente en daño de área. Es un set que si tienes un gran grupo de blancos delante los hace polvo, pero a un single target no le hace nada. Y eso es lo que sucede con Uliana. Así que se mantiene con los mismos números. Ina. Este es el que ha sido capado. Ina lo teníamos con un 150% de daño por aliado místico. Llegábamos a ponernos con 10 aliados místicos y pasábamos a 1.500. Lo que se hizo fue meterle 1.500% por aliado místico y eso se traducía en que con 10 aliados era un 15.000% de daño. El número molaba, pero era un número que tenía un problema. Y es que en las armas de mano, en lugar de equiparle las armas de mano que lleva el rey mono, el sunguko, que son la viento impetuoso y que son la kioshiro. Tú le equipabas la kioshiro y le equipabas una golpe rabioso. Y golpe rabioso lo que hacía era que te generaba un clon que te duplicaba el daño para hacer fallas en solitario. Lo que han hecho ha sido bajarlo a la mitad. Lo han nerfeado a 750. Y diréis, bueno Nick, lo tiene sentido, estaba muy fuerte. No, no tiene sentido porque el rey mono ha pasado de un 1.000 a un 15.000, o sea, un 1.500. Con lo cual, con las 10 cargas de viento impetuoso tiene el 15.000 y este lo han dejado en 7.500. Le han dejado el doble de daño a sunguko, a rey mono le han dejado justo el doble de daño que Ina. ¿Por qué? Porque si a Ina le pones golpe rabioso tiene el mismo daño. Con la sutil diferencia de que esta lleva una habilidad condicional y esta no. Esta llevará el arma que dependes de tener en todo el momento la epifanía y esta no. O sea, la única ventaja que tenía Ina frente a rey mono, al margen de los mantras, era el hecho de poder llevar un arma que te potenciaba. Y eso ya no tiene sentido porque en el mejor de los casos te va a dar el mismo daño. ¿Cuál de las dos se va a poner por encima ahora? Pues si necesitamos supervivencia seguramente se vaya a poner Ina y si necesitamos daño se vaya a poner sunguko. Pero eso significa que lo que ya se está haciendo desde hace un año y medio, que es sunguko la de luz top 1 en todos los rankings, va a seguir estando sunguko la de luz top 1 en todos los rankings. Así que el monje yo creo que no va a cambiar de momento. Habrá que ver qué pasa con 1000 tormentas elon porque 1000 tormentas elon mantiene el buff. Tenemos que 1000 tormentas elon pasaba de un 100% más de daño en generadoras a un 400 que se mantiene, de un 13.000 a un 60.000 al salto que se mantiene y de un 1300 a un 6.000 en generadoras que se mantiene. Entonces, 1000 tormentas elon seguramente se va a transformar en Ina 1000 tormentas elon o en 1000 tormentas sin elon, no lo tengo muy claro. Pero aparentemente lo que se estaba jugando era un conjunto 6 de Ina con dos piezas de 1000 tormentas con Shenlong y eso ya no es viable porque Ina ha sido nerfeado a la mitad. Así que todo ese buffo se va. Los dos que le hacían sombra a rey mono, que eran Ina o la de luz, y 1000 tormentas Ina, Shenlong, han volado. Los dos han sido reventados por el nerfeo a Ina. Por una parte lo veo razonable porque Ina estaba muy fuerte con un set válido para absolutamente todo que te da el mejor multiplicador de todos. No tenía sentido jugar ninguna otra cosa. Habrías podido jugar Ina patada, Ina o la de luz, Ina lo que te diera la gana y te habría dado muy buenos números. Pero es que no hemos visto nunca jamás Ina en GR que no fuera de support. Molaba que de pronto apareciera este set y lo pudiéramos usar en todas partes. A mí personalmente me parece que ha sido una lástima que Ina vuelva otra vez al cajón. Y creo que los números ahora no le van a dar, teniendo en cuenta que Sun Kuko tiene el doble de daño. Vale, pasamos al negromante. El negromante solo le tocaron el set de Trajougul. Se considera que el resto de sets están bien. Ya me iréis cuando habéis visto Pestilencia y Narios en algún sitio. Incluso Trajougul es que le han subido el daño un 500%. Personalmente creo que no se va a ver mucho, pero vale. Pestilencia va a seguir dominando. Es posible, el multiplicador de Pestilencia es muy bruto. La ventaja que tiene Trajougul es que te da el daño, el mismo daño, ahora te va a dar más. En vez de ser un 3300 es un 3800. Es más daño que Pestilencia. Y el daño tú decides quién se lo va a comer. El problema que tiene este set ahora mismo es que en grupo ha aparecido sombras demasiado fuerte. No es rival para sombras. Y en solitario la supervivencia que tiene Pestilencia no la tiene Trajougul. Entonces puede ser muy complicado que realmente salga de las sombras. Vale, pasamos al médico brujo. El médico brujo teníamos que Arachir pasaba un 4500 o 9000 y se mantiene un 4500 o 9000. No ha sufrido ningún tipo de cambio. Arachir Murciélagos está muy fuerte. Yo lo he visto en RPP hacerse una 110 de paseo. Creo que se va a mantener. Lo que pasa es que sombras era quien realmente daba miedo este RPP. Tenemos colmio infernal de 1500 a 3000 y de 1400 a 9000 y se mantiene. No tiene ni buffo ni nerfeo. Tenemos en el caso de Jade, teníamos de 560 a 3500 y de 1650 a 10.000 y se mantiene. Se queda tal y como lo vimos. En RPP estaba haciéndose 130 en solitario. No tenía cabida en meta del grupo en ese momento. Pero ahora si no tiene rival, no os digo que no pueda ser este el que se meta dentro de... Si no se mete es por el lag que provoca, no por otra cosa. No penséis diferente. Y luego tenemos Tunimasa que estaba de 5500 a 15000 y se mantiene. No se les ha querido ir mucho la pinza. Sigue siendo más fuerte que colmio infernal que pasa de un 9000 a un 15000. Es un 6000% más. Pero tiene el problema de que el tipo de daño que hace tiene que ser afectado el enemigo directamente. Por una habilidad consumidora. Así que ya veremos qué pasa con ese tema. Pasamos al mago. El que sin ninguna duda se ha llevado la peor parte junto con el monje. El mago, para que no sepa nada, lo que tenía ahora mismo roto era Talrasa. Talrasa lo que hicieron fue pasar de un 750 por carga a un 3000. Con lo que teníamos un set que en lugar de tener un 3000% de daño máximo con las 4 cargas, tenía un 12000. ¿Qué han hecho? Pues le han metido el tijeretazo y ha pasado de un 12000 de daño que lleva a acumular a un 8000. Ahora va a tener 4 cargas de 2000. Así que se quedan un 8000%. Le han quitado un tercio del buffo que le habían metido. A ver, vamos a pensar un momento en lo que acabo de decir. Teníamos ahora mismo en el meta actual, en el juego actual, en el 2.6.1 que tenemos en el servidor oficial, teníamos a Fenix Meteorito Arcano, que con un 4000% de daño estaban haciendo 150. Talrasa, sin el condicionante de tener que estar metiendo de inición a élites, tiene la misma supervivencia, no tiene reducción de daño, en su lugar tiene resistencias elementales, pero tiene, en lugar de un 4000% de daño, un 8000. Le han doblado el daño al que actualmente es el carry más fuerte del juego. Se lo han duplicado. Y además de duplicar el daño al que actualmente es el carry más tocho del juego, el conjunto 2 de Talrasa genera meteoritos todo el rato. Lo que llevas buffado no es el conjunto 2 de Fenix que mete inición y ya está. No, no. Genera meteoritos sin parar. Tenemos una mecánica que no para de meter un extra daño con los meteoritos y el doble daño que el carry actual. No el triple como teníamos, pero sí el doble. ¿Alguien tiene alguna duda de que quien va a aparecer ahora en el meta de 4 jugadores para matar a la falla no va a ser Talrasa Meteorito Arcano? Os estoy dando unos segunditos para que lo reflexionéis. Si el que hay actualmente con esa mecánica ya hace la máxima falla a la que se puede llegar, un bicho que hace lo mismo, la misma mecánica, no cambia absolutamente nada, solo que tiene el doble de daño y además en el conjunto 2 está metiendo meteoritos sin parar, es imposible que no sea este el que aparezca. Vamos a tener exactamente el mismo meta, pero vamos a sustituir el nigromante por el sombras en palar y vamos a sustituir el fénix por el Talrasa. Misma mecánica, distinta ropa. Nada más. ¿Significa esto que este tijeretazo nos va a putear demasiado? Yo me hice una 115 de paseo en el RPP con Talrasa Meteorito en solitario. Meteorito de fuego, ni siquiera fue con el arcano. Creo que lo han dejado fuerte, pero no roto. Ahora, Ina lo han dejado, creo que he hecho polvo, con Ina creo que se han pasado, lo podían haber dejado un 1000%, y con el otro que se han quedado a gusto ha sido con sombras, que lo han dejado igual. Ahora mismo, de los 3 que yo veía estúpidamente rotos, que eran esos 3, creo que el que mejor han tratado ha sido sombras. El mago, lo veo razonable lo que le han hecho, no creo que se hayan pasado, y el Ina creo que se han pasado un pelín. Me hacía ilusión jugar a Ina en GR. Del ser se ha quedado igual, de 3.800 a 8.500 se queda igual, no creo que salga del pozo estando el otro. Del ser tiene más daño, del ser tiene un 8.500 donde este tiene un 8.000, pero la única mecánica que sería viable para del ser es Orbe de Frío, y no sé hasta qué punto Orbe de Frío sería viable, comparado con Meteorito Arcano, porque los multiplicadores de Meteorito Arcano son mejores. Y luego tenemos Vir, Vir pasó de un 50% a un 100% por carga, se mantiene un 50% a un 100% por carga, pienso que el problema que tiene Vir no es realmente el daño por carga, sino que una vez que llegues a GR, dependes del manal para hacer daño, y no lo veo capaz de hacer mucho daño con el manal. Bueno, salió la versión de Vir, Orbe de Frío, que sí que tenía algún tipo de sentido, pero esta versión yo creo que no. Y ya está, preguntas, que la temporada 16 va a comenzar el viernes 18 de enero, ahí tenemos el horario, ¿cuándo comienza en Nintendo Switch, Playstation y demás? Misma fecha, ¿cuándo finaliza? En principio el 17 de marzo, que tendría sentido, y cierre de temporada no es definitivo, no, no es definitivo, es aproximado. ¿Se eliminarán los marcos convencionales? ¿Qué ocurrirá con los récordes de temporada? Bueno, esto es lo de siempre. Lo que a mí me interesaba remarcar en este cambio de parche es, 2000% frente al 3000 que teníamos, ¿vale? Nerf al mago, claramente, Nerf fatal rasa, era de esperar. Tenemos también un Nerf a Uliana, clarísimo, a Uliana no, a Aina, clarísimo, de 1500 a un 750 por carga, era totalmente de esperar. Tenemos un, un Sombras que ha sobrevivido increíblemente, que no le veo ningún sentido a que esto haya sobrevivido, pero bueno, y tenemos un Nerf a Akkan, a Rhaekord, perdón, Rhaekord ha sufrido un Nerf. ¿Cuál es, después de ver estas parches, las dos builds que más ganas tengo yo de jugar, y que creo que mejor van a salir para solo, para Gerren solitario? LON, sin ninguna duda, creo que ese multiplicador de 9750 es muy tocho, así que LON tiene muy buena pinta, desde el punto de vista de, del médico brujo, creo que va a ser una bestia parda, el médico brujo, de, de, barbero de frío, creo que va a ser una burrada, barbero de fuego, y también quizá el LON, de, de Mon Hunter, de cuchillazos, creo que ese también va a salir guay. ¿Aparecerán más LON? Probablemente, probablemente con este multiplicador, sea bastante viable, pensad que ahora mismo, un multiplicador de Uliana, se va a quedar en 7500, el multiplicador de LON, va a ser más alto, va a ser 9000 y pico, vas a tener más daño, con un monje, LON, por ejemplo, un LON de patada, que con un monje, LON es legado de pesadillas, ¿vale? El legacio de Nymers, va a ser más daño, un LON de monje, que un INA de monje, y seguramente la supervivencia, también va a ser mayor, así que yo personalmente, para solo GR, no veo ningún motivo, para usar ninguna cosa, que no seas un gucola de luz, por encima de esto. Cosas que tengo ganas de probar, de probar no, de jugar, una vez que han pasado el filtro, a mí me gustaría ver, qué tal se queda la Jumper Monk, la Jumper Monk, que en T13 yo la he probado, los multiplicadores dan, para matar y moverse, a 1000 por hora, el único problema que tiene, es quizá un poco la supervivencia, que eres oro dependiente, y también que el radio de acción, de la build, no es tan bruto, como me gustaría, porque la embestida, es muy puntual, mientras que la ola de luz, no. ¿Significa eso, que INA no va a ser viable? Hombre, INA, ahora mismo, como he dicho, en T13 va a ser una bestia, por el hecho, Rey Monk, realmente es, le han metido un pequeño refeo, ¿qué ha pasado? De tener un 3000% de daño, con el golpe rabioso, a tener un 1500, le han capado a la mitad, y creo que se va a notar, en solo OGR, y ya está gente, opinad lo que queráis, ponedme ahí abajo, qué os parecen los cambios, obviamente este parche, es Power Creep, significa que este parche, se traduce en que vamos a tener, mucho más daño, con todas las clases, había cosas que yo consideraba, estúpidamente rotas, las que más miedo me daban, eran Sombra hasta el Rosada INA, y creo que las tres, han sido tocadas, no, sombras no, decidme que es la build, que más ganas tenéis de jugar, y demás, y tened en cuenta, que os haré un vídeo, con esto, con todo lo que está por venir, con los cambios, que hemos probado en el RPP, con cuál es la build, que yo creo que más fácil, os va a poner el rush de temporada, con cuáles son las conquistas, que vamos a hacer, y demás, todo esto vendrá en un vídeo aparte, pero esto, ha salido hace 6 horas, y me ha parecido importante, comentaroslo aquí y ahora, y eso es todo gente, espero que hayáis disfrutado del vídeo, dejadme por ahí abajo un comentario, un like, y poquito más, nos vemos, como siempre os dejo todos los enlaces, en la descripción, tanto el de las notas de parche original, como el de las notas de parche nueva, ¡Gracias!